Cuando nos amargamos, empezamos a ver el mundo diferente, distorsionamos las cosas, todos lo vemos diferente. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no muere. Dios, si me hubieses contestado mi oración. La gente amargada le echa la culpa a otros por sus problemas. Les quiero hacer una pregunta. ¿Fue culpa del Señor Jesucristo que Lázaro se enfermó? Pero le echan a él la culpa que él murió. Mi vida es culpa de... No. Al diablo le encanta que tú le eches la culpa a medio mundo y que te amargues con medio mundo. Le encanta. Le encanta. La gente amargada le echa la culpa a otros por sus problemas. Pastor, usted no nos vio y por eso mire los problemas. No, 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 yo no. No, 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 no. O sea, ustedes tienen problemas de hace 10, 15 años. Ustedes tuvieron problemas desde que estaban haciendo cosas antes de casarse que una persona no debería de hacer. O sea, no me andes mirando a mí. ¿Sí me están agarrando la onda? Pero nos encanta, en vez de tomar responsabilidad, echarle la culpa a otros. Y cuando la vida no sale como tú la quieres, encuentras a quien echarle la culpa. No es culpa de nadie que estoy en la situación en la cual estoy. Esto es lo que sé. Estoy donde estoy y el único que de verdaderamente me puede ayudar es Dios. Se debe decir lo siguiente. Y yo creo en esto. No, solamente porque Dios te ha puesto en pausa, no significa que tu vida ha parado. Hay momentos en la vida que Dios nos pone en pausa. Me encanta como Dios ungió a David para ser rey, pero lo puso en pausa antes de darle el trono. Y hay momentos que el Señor te pone en pausa y te voy a decir por qué es. Porque te está tratando de vaciar de ti mismo, de ti misma. Yo entiendo, pero tenemos tres enemigos. El diablo, el mundo y la carne. Y yo creo que el enemigo más grande. Déjame ponértelo de esta manera. Mira, ¿tú crees que tú estás en el radar del diablo? Van unos discípulos a sacar un demoniado y dicen, conocemos al Señor Jesucristo y conocemos a Pablo, pero a ti no te conocemos. Tu nombre no se ha escuchado en este mundo de tinieblas espiritual. ¿Tú quién eres? Muchas veces le echamos mucho la culpa al diablo de la debilidad en la carne en la cual yo vivo.